aquí estamos mi gente vamos a apagar la luz de las llantas ya le echamos el aire que necesita luego para resetear la luz solamente necesitamos venir este botón y dejarlo presionado hasta que la luz se apague así de fácil mi gente espero que le ayude mucho el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo espero que se inscriban al canal muchas gracias